Justamente hablando de bodas, cuando los enlaces son de día, el accesorio idóneo, siempre por excelencia, pues ha sido el sombrero, ¿no? Ya que marca el estilo, la personalidad de cada una. Y por cierto, de eso vamos a hablar, ya que hace unos días se celebró en Miami una fiesta, o un almuerzo más bien, en la que las invitadas lucían preciosas creaciones. Pero de eso nos va a hablar nuestra compañera Kim Cáceres, que se encuentra aquí con nosotros. Kim, bienvenida. Muchas gracias. Tú siempre con ese acceso VIP a todos estos eventos tan glamorosos y además interesantes, bonitos, como por ejemplo este almuerzo anual que lleva desde el año 2009 celebrándose y donde vamos a poder o disfrutaste de una gran variedad de sombreros, de tocados. Cuéntanos un poco. Sí, es un evento muy interesante porque surgió en el año 2009 y ya como que se ha convertido en un clásico, ¿no? Ya es una tradición que tenemos aquí porque es un almuerzo para la preservación del Museo Vizcaya y de sus jardines y es conocido como el almuerzo de los sombreros, en el que a las invitadas se les sugiere que asistan con un sombrero. Entonces, todas ellas como que combinan la moda, combinan su estilo, las tendencias de colores que se ven en las temporadas en las pasarelas y verdaderamente que es muy colorido, es muy divertido y muy diferente porque como que no hay muchos eventos a los cuales uno pueda llevar un sombrero, ¿no? Y de verdad que esta ocasión es ideal para eso y es muy lindo. Bueno, vamos a verlo. Trompetistas vestidos a la usanza de las cortes reales dieron la bienvenida a más de 300 invitados, amantes de la moda, quienes lucieron sus mejores galas y sombreros para disfrutar del octavo almuerzo de preservación del Museo Vizcaya en la ciudad de Miami, conocido como el almuerzo del sombrero. Pensamos que al incorporar sombreros en un almuerzo en Miami sería una oportunidad divertida para mujeres y hombres, pero en su mayoría mujeres, que puedan lucir elegantes, atuendos, disfrutar de la moda y verse espectacular en este lugar tan asombroso. Bajo el cálido sol de la Florida, los comensales disfrutaron de un hermoso día con vistas a la bahía, con mucho estilo en donde los vibrantes colores de las pamelas y tocados adornaban los esculturales jardines de estilo europeo de Vizcaya. Uno se emociona mucho para lucir de lo mejor este día y hacerle honor a esta villa tan linda. Elegir un sombrero o tocado no es tarea fácil. Existe un protocolo a seguir de acuerdo a la hora y al tipo de evento. La forma y textura de la pamela también depende del tipo de cita a la que se asista y la forma del rostro e incluso el color de pelo pueden influir a la hora de escoger un sombrero u otro. Y por supuesto de la comodidad, que debe ser primordial para cualquier invitada. No desperdicies un evento con un sombrero aburrido porque si no te arriesgas te arrepentirás. Cuando llegues al evento y veas a la gente lucir cosas espectaculares, vas a pensar, yo debería haberme atrevido. Me gustan las cosas inusuales, divertidas y dramáticas. Y si vamos a venir aquí a un lugar tan fabuloso en un día tan espectacular, quiero que sea algo fuera de lo normal. Las festividades del día incluyeron una subasta silenciosa en donde se remataron desde viajes hasta una acuarela original de la artista Leslie Ann Brown y joyas hechas a mano del artista Darío Chiroil Kama. Los invitados degustaron de un delicioso menú que incluyó gazpacho, corvina y mousse de chocolate y avellanas. Mientras que al son de música inspirada en Frank Sinatra, modelos desfilaron las últimas tendencias de las grandes casas de moda. Estamos mostrando piezas espectaculares, diseños divinos de Lambant, Valenciaga, Cuccinelli, entre otros. Tenemos una gran variedad de Neymar Marcus y estamos orgullosos de exhibirlos aquí en Vizcaya. Vizcaya es un lugar excepcional en la Florida porque combina diferentes artes como la arquitectura, la decoración de interiores, los diseños de los jardines y la moda es un arte. Así que incluirla en el evento era algo natural. La novedad de este año fue un concurso de sombreros que le dio a las mujeres la oportunidad de lucir sus artísticas piezas, algunas más audaces y otras más clásicas. Las tres ganadoras escogidas por los jueces fueron Dana Scheer como mejor sombrero, Marile López por el tocado más elegante y Alexa Wallman por su look avant-garde. El evento benéfico tenía como finalidad recaudar fondos para la preservación del Museo de Vizcaya y sus jardines. Un lugar histórico construido entre 1914 y 1922 como domicilio de James Deering, un acaudalado empresario agrícola. Él se inspiró en las casas señoriales de Europa y es una de las pocas haciendas de lujo intactas que quedan de esa época en la historia de Estados Unidos. Escaia es una joya de Miami y tenemos que protegerla. Necesitamos hacer un grupo para unirnos todas y hacer cosas maravillosas para este museo, para poder mantenerlo, para poder cuidarlo, para crear nuevos programas y para que exista para siempre, para que nuestros hijos también lo puedan disfrutar y esté siempre con nosotros. ¡Qué evento tan divino! ¡Qué tarde tan espectacular! Un almuerzo para pasarla bien entre amigas y además, bueno, con estos fines maravillosos como es la preservación del Museo Vizcaya y sus jardines que son, bueno, estupendos. Es como un bálsamo, ¿no?, en Miami. Sí, sí, seguro que sí porque es una reliquia histórica, en realidad es uno de los pocos edificios que todavía perduran de aquella época en la historia de los Estados Unidos que se evocaban en la construcción a Europa, evocaban Europa a través de la construcción. Con el contexto estadounidense. Correcto. Yo creo que es el mejor contexto donde se pudo hacer el evento con esta recaudación de fondos para este lugar tan importante. Dígame las bodas, ni hablar. No, bueno, son sensaciones. Son hermosas. Y las vistas son espectaculares de la bahía. Son cuatro hectáreas de jardines. Correcto. Jardines, que se asemejan mucho a los jardines de Versalles en Francia. Sí, sí, sí. Es una belleza. Bueno, nos encantó los sombreros que pudimos apreciar allí y justamente al volver de esta breve pausa estará aquí con nosotros Susie Buckley Woodward, experta en conseguir el mejor sombrero para cada ocasión. Quédense aquí porque está súper interesante. Ya venimos con estas tendencias y más en Mundo Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!